¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Vlad! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! ¿Cómo queda jueves? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en KidDrop y hoy voy a abrir cajas que nunca he abierto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además también tenéis varios enlaces de sorteos activos. Vamos a revisar los que hay ahora mismo. Tenéis el de un dólar que son agentes chicos y chicas que están de puta madre para surcedos. Luego tenemos el sorteazo de 5 dólares que son 3 cuchillardos, sorteo de 10 dólares, 2 cuchillos. Y un acántico de fuego y el sorteo de 30 dólares esta a Dragon Lore. Hoy voy a hacer un sorteo que vais a flipar. Tenéis que esperar a que acabe el vídeo. Pero básicamente os recomiendo siempre mirar a la descripción porque los sorteos acaban muy muy rápido. Para participar en ellos imagínate el de 30 dólares. Clicáis en el enlace, os saldrá esta página, dais a añade fondos con un código promocional, automáticamente os pone mi código que es totalmente indispensable. Y además os da un 10% extra en vuestro depósito. Formas de pago, skins, tarjeta, Paypal G2, Akinwin, tenéis un montonazo. Así que chicos y chicas, wow, de hecho ya me estoy haciendo mi inventario para surcedos. Vamos a ver lo que podemos sacar en el vídeo del día de hoy. Y hoy voy a abrir chicos y chicas esta sección de aquí, ¿vale? Yo estas cajas no las he tocado en mi vida. He podido abrirlas en batallas de cajas, pero nunca les he metido mucha profundidad. Así que vamos a ver cuáles compensan. Vamos al lío, vamos a ver si sacamos algo interesante. En este caso, caja de 7 dólares y medio. Nice shot se llama. Y a ver si nos da varias alegrías. De momento muy buena Mac. 13 dólares, pensaba que era bastante mejor. Por favor, segundo intento. Me estoy gastando 7, 14, 35 dólares, ¿no? Y de momento no nos está yendo nada bien. ¡Oye! ¿Ese por qué no he abierto esta caja en mi vida? ¡Qué desastre! Oye, por favor, oye, portate, ¿eh? Una P90 si me parece en buen estado. 17 dólares. Pero no... No me ha gustado, ¿eh? No la apruebo. No la puedo aprobar ni de coña. Por cierto, esta caja tampoco la he abierto nunca. Deadpool se llama. Vamos a darle un try. Son 9 dólares. Y es que, como digo, estas cajas es que nunca me han llamado la atención. Porque ahí, pues, arriba, ¿no? Cajas ya suficientemente buenas como para meterme en esto. 19 dólares. Vamos a ver si estas cajas no son tan famosas por algo, ¿eh? Porque de momento la cosa pinta bastante mal. Por cierto, como veis, la serie se empate. El Scarlet mola mucho porque solo se queda la serpiente. Está muy guay. 36 dólares gracias a las Macs. Poquita cosa. Último intento, chicos. Estamos gastando 45 dólares en cada apertura. Muchas series. En este caso, Factory New. 6 dólares. 25. Tampoco compensa. De momento, la búsqueda no está saliendo muy, muy bien, ¿eh? Vale, esta sí la se ha abierto. De aquí no me llama la atención. Bueno, esta Venom... Creo que la ha abierto muy poquitas veces. En batallas, sobre todo, creo que esta caja ha dado algún susto. Vamos a ver si a nosotros nos da alguna alegría. Esto ha sido todo lamentable. Vamos a la segunda tirada. Hoy el día pinta negro, ¿eh? Madre mía, más negro que mi nombre. Dos Wasteland Rebel. Depende del estado bien o mal. 41 y 41. Menos mal. Ha solucionado bastante porque estamos gastando 92. Vale, o sea que las Wasteland son las armas que tenemos que buscar. Algún cuchillito estaría bien. Hiperbestias, hiperbestias. 64. Nada, nada, nada. Ya empiezo a entender cosas. No os voy a engañar. Ah, vale. De aquí hay alguna caja así también que sea algo cara. 51 céntimos. 30. ¡Wow! 22 y 40 dólares. Es que lo que os digo, ¿no? Es que son los suburbios, ¿no? De Keydrop. Está tan abajo que no te da por mirar, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh! 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 ¡Woohoo! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Y con esto ya sacamos rentabilidad en todo. ¡Menos puto mal! ¡Joder! Ha costado. Bambly se llama. No me voy a olvidar de ti, cabrona. Bueno, esto es un desastre absoluto. Lo que nos da por lo que nos quita. Estamos invirtiendo 110 dólares. ¡Wow! He tenido mucha suerte, tío. He tenido muchísima suerte, ¿ok? Y, chicos y chicas. Yo me voy de aquí ya. Me voy de aquí ya. Porque ya hemos campeonado. De hecho, ese arma... Vamos a hacer un upgrade. Porque os tengo una cosa que voy a sortear y lo voy a hacer ahora mismo. Vale. Nos falta la Joker. Son 40 dólares. Caja que, de nuevo, no he abierto en mi vida. No me suena en absoluto, pero parece que tiene skins. Oye, M4 Sashimov. Esto es una ganga, ¿no? 54, 54, 54. ¿Esto qué es? O te da Five Seven de mierda. 67%. ¿Hay algo que sea así también basura? Oye, pero esto está bien, ¿no? Un 67% de cagarla. ¿Esto es así? ¿Te falta saldo? Es que si es un 67% está bien, ¿no? Voy a abrir la Joker de nuevo. ¿No? Yo creo que esta caja está rota, ¿eh? Voy a vender cosas. Me voy a vender tantas y moffs que no necesitamos. Pero creo que esta caja está mal nivelada. Os lo digo totalmente en serio. Voy a vender cosas que no me interesen. Y la voy a bombardear un poco, ¿eh? Es que 67% de pérdida y 33% de beneficios. Es bastante 33%, ¿eh? Vale, vamos a volverlo a intentar. Bueno. A lo mejor me ha cansado la boca, pero en mi cabeza os lo digo en serio. Voy a hacer un último intento. Y vamos al upgrade, chicos y chicas. Aca Vulcan. A pesar de la estampada, yo voy a decir una cosa. Tengo esperanzas en esta caja. Y algún día pasarán cosas. Pasarán cosas. Ya si me da la caja Vulcan de puta. Ay, no me da la faiza bendigo. Si me da la caja Vulcan es el factor in you. En fin, chicos. Hay una cosa que os temo. Recordáis que no pude hacer un sorteo de Karambit Doppler porque había un bug en la página y el resto de sorteos si me dejaban. Os lo devuelvo. Voy a Karambit Doppler. Ah, tiene que estar, ¿no? Aquí está. No sé por qué no me sale. 1062 dólares. Esto es un 71. Es que quiero que me salga, tío. 76% es que esto lo debo. ¡Vamos al lío! Por favor, eh. Menos mal que le he dado a la izquierda. Si no me peta un huevo, chicos y chicas. Porque si hubiera puesto a la derecha no me habría salido. Sorteazo de Karambit Doppler que voy a hacer ahora mismo, chicos y chicas. Para, atención, la gente que deposite 25 dólares y lo voy a dejar a 300 personas. Pero no solo va a ser un Karambit Doppler. Va a ser una Vulcan y una M4 Asimov para que toda la gente que gane reciba evidentemente un premio mayor al que ha puesto. ¿Vale? Así que 25 dólares solo son 300 personas. Es muy limitado el del Talon Doppler Bolo. Este va a pasar exactamente lo mismo porque de hecho es más dinero el que estoy poniendo. Así que, chicos y chicas, creo el sorteo. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!